Aprendí a hacer una explosión con un papel Y sonó tan fuerte Que hasta llegó a la policía Esto es una explosión de papel Explota cuando lo agitas Y lo único que necesitas es un pedazo de papel Por favor no se distraigan con mi hermosa cara Paso 1, lo doblas a la mitad Paso 2, lo doblas otra vez en cuadrado Paso 3, le sacas los dos papelitos del medio así Y paso 4, lo sujetas de esta manera Y lo agitas Suena fuertísimo Pero veamos que tan fuerte suena usando un papel miniatura Y un papel gigante Hice los 4 pasos con el mini papel Es chiquito y tierno como mi novia Hice el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 Y cuando lo agité Sonó muy poco Luego agarré el papel gigante Hice los 4 pasos Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 Fue más difícil pero estaba listo Se rompió Pero en el segundo intento esto pasó Sonó fuertísimo Y unos minutos después Llegó a la policía a preguntar qué pasó Este papel sigue ruidoso Y si mucha gente deja el like y se suscribe Comprará un papel 10 veces más grande que este Para ver cómo suena Comenta papel si quieres que lo haga ya